No nos bendiga, ¿cómo están? Ahí en Génesis Génesis, por favor Capítulo 16 Génesis Capítulo 16 Génesis Capítulo 16 Versículo del 7 al 11 Génesis 16 Versículo del 7 al 11 Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en un desierto junto a la fuente que está en el camino del sur y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrás ser contada a causa de la multitud Además, dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás nombre Ismael porque Jehová ha oído tu abdicción Ismael significa Dios Oye Pregunta Nos escucha Dios Agar estaba tan afligida que huye de delante de Sara huye de delante de Abraham y Dios la encuentra de tanta aflicción que ella tenía o padecía le explica lo que está pasando y Dios o el ángel de Dios no te mortifiques tu descendencia va a ser muy grande tu petición ha llegado delante de Dios y Dios jamás se tarda en escuchar a la multitud de sus hijos Dios jamás se tarda en escuchar la aflicción de sus hijos en este momento Agar le pone la aflicción y le dice no te preocupes vas a concebir un hijo y se va a llamar Dios el que escucha o Ismael cierto día estaba por ahí fuera de la casa empezó mi esposa y yo andaba los niños los niños corneando por ahí yo no sé yo no sé cuál es el o qué es lo que el instinto que tiene la damas porque los papás como que no diferenciamos pero la mamá se diferencia andaban todos los niños por ahí andaban corri, corri por allá lejos de repente un niño comienza a llorar y una señora sale corriendo es mi niño es mi niño yo no sé el instinto de la madre que conoce hasta el llorar de sus hijos yo no lo puedo seguir lloro mi niño dice yo le dije no, no, no es un niño si es mi niño yo conozco el yaño yo conozco el yaño y yo dije a ver si se anda y salí de la silla y el niño de ella estaba llorando le dije que era mi niño como conoce el llanto del niño y me pone me puse a pensar como es que Dios conoce el llanto de sus hijos como es que Dios conoce el clamor de sus hijos se da cuenta si verdaderamente una madre tiene el instinto de conocer el llanto del hijo ahora mire Dios recuerdo cuando estaba no sé si hay algunos de ustedes alguna vez una arruinilla con los pollitos no sé si hay alguna vez alguien tuvo pollitos y una gallina ¿verdad? y andan los pollitos por allí ¿verdad? y la gallina a veces pierde un pollito y la gallina se va con todos los demás pues yo me yo me ponía a quitarle un pollito la gallina y me lo llevó y el pollito comencé a comencé a pillar y la gallina se volvía loca buscando al polluelo y yo lo escondía ya cuando la gallina comenzaba a abrir las alas así como avión y comenzaba a irse a a proponer soltaba el pollo dice Mateo capítulo 27 ahí se encuentra cuando Jesús está lamentando sobre Jerusalén y dice ¿cuántas veces yo quise como la gallina cubrirlos protegerlos pero tú no quisiste amados hermanos amigos realmente Dios nos da la protección Dios nos da la ayuda escucha nuestro clamor escucha nuestros plegados pero a veces nosotros nos esperamos nos esperamos tanto que parece que decimos es que Dios no me escucha mire el salmo mire el salmista lo que dice salmo 126 del 1 al 4 salmos 126 del 1 al 4 amó aflobar pues ha oído mi voz y mis súplicas porque ha enginado a mí su oído por tanto le invocaré en todos mis días me rodearán ligaduras de muerte me encontraron las angustias del seón angustia y dolor había yo hallado entonces invoqué el nombre de Dios diciendo oh Jehová libra ahora mi alma quisiera pedirte en esta mañana si tienes algún problema alguna iniquitud algo que te está molestando en tu corazón te pido por favor que se lo digas a Dios díselo pídeselo porque Dios está aquí y Él te escucha el salmista dice clave a Dios y Él me escuchó dice el salmo 34 15 los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos oídos al clamor de ellos está atento el oído al clamor de ellos Dios te oye en la aflicción salmo capítulo 40 versículo 1 al 3 en los momentos de aflicción en los momentos de tribulación en los momentos de problemas que está pasando por tu vida Dios te escucha salmo 40 versículo 3 pacientemente esperé dice el calmista a Jehová y se enlinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación de los de los de los de los mirá la actitud de el salmista hay momentos hermanos y amigos que llega un momento que se quiere tirar la toalla y dice ya no puedo más el salmista la vi estaba totalmente desesperado estaba totalmente afligido pero dice pacientemente esperé en Jehová o sea tuvo paciencia él sabía como dijo Job también yo sé que me reventó horrible y al final me levantará del polvo esa es la confianza de Job esa es la confianza de David pacientemente esperé en Jehová y sé que tarde que temprano él estaría ahí por mí y es cierto hay momentos de nuestra vida hermanos que realmente nos impacientamos estamos pasando por un problema grande por una regulación grande una enfermedad pero pacientemente esperen esperen se me ve en la mente en aquella ocasión que sale el pueblo de aquí y comienzan a a desesperarse porque está el mar muerto y luego está montaña montaña para una más y Moisés dijo tengan calma espere espere en Jehová espere en Jehová espere en Jehová y van a ver lo que va a acontecer ha pasado cosas grandes en nuestras vidas que realmente esperamos en Dios y Dios hace grandes cosas su canto grandes cosas Cristo ha hecho para mí grandes cosas han pasado en nuestra vida pero necesitamos paciencia pacientemente esperar pacientemente siempre estar orando él va él va a actuar hermanos en el momento más preciso en nuestra vida cuando ya nosotros realmente no podamos dice que no ha llegado ninguna población que no pueda ser humana que Dios pueda ayudarnos y dice el hermano a un principio que hace él lo saca el salmista David dice yo ya estaba por darme por vencido me hizo sacar del pozo de la desesperación de lobo seragoso y luego dice puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos luego después que Dios lo escucha que hace mire lo que hace David puso luego en mi boca canta un tipo nuevo alabanza a nuestro Dios verán esto y muchos y verán y comprean en Dios me acuerdo en cierta ocasión un hermano estaba pasando grandes problemas no tenía para la renta no tenía trabajo y llegamos en ese momento y dijo hermanos ayúdeme a orar y oramos y dije dijo hermano no tengo trabajo no tengo todo esto pero estoy orando porque me van a ir me voy a con una ayuda y le dijimos nosotros hermanos tal vez la ayuda está en el correo ya le dijimos ¿a qué hora pasa el correo? pasa con nosotros a la tarde pues a nosotros la tarde dijo la respuesta y vaya que le llegó la respuesta el hermano no salió cuando cuando le llevó la respuesta la ayuda que llevó lo hubiera visto parecía niño con un puente nuevo cantaba alababa daba gloria a Dios eso es lo que estaba haciendo David cuando la respuesta llega cuando Dios suple la necesidad cuando Dios se saque el problema es para alabarle siempre es para glorificar es para darle gracias pero a veces tristemente se nos olvida eso muchas veces Dios lo escucha nos ayuda y se nos olvida debemos darte gracias a Dios por todas las cosas Él escucha Él los oye el salvista lo dijo a veces tenemos sentimientos que Dios no nos escucha que Dios pasa por algunos problemas quiero decirte que cada hombre cada mujer de Dios que estuvieron en la aflicción Dios los escuchó en la no momento en el capítulo 3 de Éxodo capítulo 3 de Éxodo versículo 1 al 8 apacentando Moisés las ovejas de Héctor sus perros de el rote de Mariano llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb monte de Dios y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía entonces Moisés dijo iré yo ahora y veré esta grande misión porque causa la zarza no se quema viendo que va que iba a ver lo llamó de en medio de la zarza y dijo Moisés Moisés y él lo comió de mi alma y dijo lo que hacer quita tu calzado de tus pies porque el lugar que pisas tierra santa es y dijo yo soy Jehová tu Dios de tu padre Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob entonces Moisés dio su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios dijo luego Jehová bien he visto la ficción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los hijos y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena ancha a una tierra que fluye leche y miel a los lugares del caneo del esteo del apomeo del pereceo del bebeo del quebuceo dice yo he visto su clamor he escuchado su lloro he visto como sufre y ha llegado a mi ese llanto así como el ejemplo que le ponía el llanto del niño de la señora y dice yo tengo que ayudarles pero te necesito a ti Moisés para que vayas y saques a mi pueblo mi pueblo Moisés está sufriendo está angustiado a causa de los ex actores hermanos hermanos y amigos ahorita los ex actores están muy blandas creo decirles tenemos actores por todos los lugares que nos están ofimiendo hay un convenio de orar hay un convenio de pedir de Dios que nos ayude por nuestros hijos por nuestros matrimonios por nuestras esposas por el gobierno oremos oremos por los gobernantes que hagan buenas decisiones porque ahorita miren como está el mundo y realmente estamos mirando por las escuelas por las iglesias las iglesias hermanos están desbaratando San Ará es uno de los efectores más poderosos pero Dios tiene más fuerza que todos aquellos actores y Dios está con nosotros y Dios nos escucha Dios nos escucha Dios escucha nuestro clamor Dios escucha en aquellos momentos que ya no podemos Dios interviene en el momento que Dios realmente tiene que actuar es es Dios como el Padre ayudando a alguien que sufre yo no sé cuántos de ustedes han pasado en alguna ocasión que su hijo está pasando con problemas usted enfermo usted en un hospital cuando el niño tiene talentura el hijo tiene fiebre y lo tienen los médicos ¿qué siente usted? ¿qué siente usted como padre? ¿como abuelo? como abuelo ¿qué siente usted? dice quisiera yo estar ¿qué? en su lugar porque sufre porque le duele ¿se me entiende? Dios siente el mismo dolor por sus hijos Él sabe el sufrimiento Él sabe la aflicción que usted está pasando ¿se me entiende? pero como hijo tenemos que clamarle pedirle ¿de acuerdo en cierta ocasión que el mismo pequeño pequeño que tenía en Urias estaba siendo operado una cortada me invitaba papá ayúdame yo quise entrar por ayudarnos los doctores me dicen no puedes entrar no tiene acceso déjenos trabajar y se usaban los ricos y los ricos se me clamaban en mi corazón y yo pues no sabía qué hacer yo quería estar ahí con Él para abrazar y decir no te preocupes vas a salir de esto yo estoy aquí para apoyarte en un mercado imagínese el drama que está pasando Jesús le quita a su padre imagínese invitándole a Jesús a su padre 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 ¿por qué me has abandonado? te necesito ah pero cuando muere cuando muere es como Dios tomando azúcar en tu brazo ven a casa ven a casa y comien ven de donde te distes pero sabes una cosa no vienes solo has traído a muchos con ti y el cielo se abre y le da gloria a Dios glorifica a Dios por ese sacrificio tan grande así es que el sacrificio o el padecimiento que usted está pasando no es tan grande como el de él espere espere en Dios espere en Dios y él el momento más preciso lo va a sacar adelante y va a glorificar a Dios le va a dar la gloria a Dios y le va a decir ven hijo mío ven no estoy contigo siempre estuve contigo nunca te abandoné por eso es que el que pintó las huellas en algo en algo se fijó hay un cuadro muy famoso que es el que casi lo miren todos los bares es de las huellas cuando Jesús me dice es que yo te estaba cargando cuando tú estabas cansado yo iba contigo o escuché tu aflicción no estaba solo Pablo dice si Dios con nosotros que encontramos con Dios Pablo dice quiero su palabra de la monedad quien y ovulación espada y lo dice son más que vencedores y luego hay un texto que a un hermano le gusta le encanta Filipenses 4.3 todo lo puede Cristo que me fortalece y luego Filipenses 1.21 para mi el vivir es Cristo y el morir es ganar esos textos hermanos deberían estar en los corazones en el momento de aflicción en el momento de angustia tribulación Dios está con nosotros él inclina a su oído y está más atento de lo que nosotros pensamos dice el salvista él se inclinó a mí y me escuchó estaba en el pozo del lodo se la goza imagínese pero escuchó mi voz escuchó mi voz me escucha en tiempo de enfermedad ahí en Marcos capítulo 10 Marcos capítulo 10 versículo 46 10 entonces vinieron a Jericó Marcos 10 46 y al salir de Jericó sus discípulos una gran multitud para Timeo el ciego hijo de Timeo estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir miren lo que está haciendo este hombre ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo este hombre que está enfermo? está enfermo está ciego está parando en el punto al camino está dependiendo de alguien más pero escucha que va a pasar Jesús Nazareno ¿qué hacen ciegos? ¿dónde? hace algo más ¿qué hacen? Jesús hijo de Dios de ahora está bien está dando depósito Jesús 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 hizo de la vida pero es pobre Jesús Jesús está rodeado de gente hay gran multitud delante imagínense está desesperado el ciego y cuando escucha es más ¿qué hacen los discípulos? Jesús cállate 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 no molestes al maestro y entre más le decían que se callaba ¿qué hacía él? ni estaba más fuerte Jesús hijo de la vida ¿qué acaso usted cuando está desesperación no lo diga? si mira que su hijo se cayó y se está golpeado ¿qué hace? mejor ayúdenme por favor ¿no? grita ayúdenme por favor necesito ayuda es lo que hizo Bartimeo y es lo que hace a un hijo en desesperación y es que nosotros debemos dedicarle a nuestro Dios y él nos va a escuchar a pesar de la multitud él escucha a pesar de la condición él escucha a pesar de los que lo callaron él escucha nunca te canses de evitarle a Dios para que te escuche el ciego el ciego lo logró y puso la atención de Jesús no te cansas no te cansas de orar a Dios pedirle a Dios te oye el tiempo de adversidad desde la vida ¿tienes algún problema? ¿tienes alguna aflicción? ¿a cuánto tiempo has pasado pidiendo a Dios? ¿cuándo? cuando el temor se presente cuando estás agotado cuando los recursos se terminen Él Él se presenta cuando el temor se presenta viene la ayuda cuando la fe comienza a unirse viene la ayuda cuando la paz se termina Él me la da cuando te encuentres en problemas con bojas angustias invita al Señor invoca al Señor Él te va a escuchar Él te escucha no dudes confía en Él así como escuchó el clamor de Egipto así como escuchó Martimeo el ciego así como escuchó a los discípulos también te escucha no dudes quiero que entes esa mañana por favor si tienes algún problema qué grande es tu problema qué tan grande es tu problema qué tan grande es es más grande que Dios tu problema es más grande que Dios qué tan grande es pónselo a Dios delante de la presencia de Él para Dios no hay imposibles todo es para Dios todo es posible dijo Jesús para lo que el hombre es imposible para Dios es posible no hay imposibles para Dios Dios todo lo puede hacer ten paciencia Él te escucha únicamente tienes que clamar llámale Jesús Jesús dijo el que toca se le abrirá el que pide se le dará ¿cierto? pero muchas veces no se te abre porque no tocas no se te da porque no hablas háblale habla con Él y Él te va a responder clama a mí yo te responderé y te enseñaré grandes cosas que tú no conoces ¿tienes problemas? ¿qué tan fuertes? problemas vamos a cantar mientras esté ahí no vamos a ver el tiempo por favor gracias Gracias. 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 Gracias.